Como un pueblo prendido en el Espíritu Santo, de verdad, en serio No que brinquemos y saltemos aquí el domingo de una manera exuberante Y luego terminando o durante la semana nos vamos a la discoteca o al centro nocturno Alabado sea el Señor o otras partes que no son recomendables para un hijo de Dios Que adore, alaba al Señor en espíritu y en verdad Pero no se me enoje, estoy hablando con los de la televisión A su nombre, lo primero que hay que aprender es que hay que cuidarnos de no confiar en el cajón Los israelitas pensaron que la solución a la derrota que estaban experimentando era el Dios del cajón Ahí está, en el versículo 3 lo dice Y cuando volvió el pueblo al campamento los ancianos dijeron ¿Por qué no nos ha herido Jehová? Jehová delante de los filisteos Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos Traigamos al Dios del cajón para que nos ayude y nos dé la victoria Esa es la razón por qué no estamos teniendo victoria Porque dejamos al Dios del cajón allá Espérame, 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 espérame Si Jesucristo vino, aleluya, a derramar su sangre preciosa, gloria al Señor Para sacar a Dios del cajón y para ponerlo en el corazón de uno La Biblia dice teológicamente hablando en una forma alegórica De que el corazón de uno viene a ser el arca del Señor Donde su presencia descansa A su nombre A su nombre A su victoria ¿Y qué sucedió? Contó y cajón Perdieron ¿Sabes por qué? Porque su enfoque principal no estaba en darle gloria a Dios Sino que su enfoque principal estaba en un éxito personal Porque el Señor no me ayuda en mi negocio Porque lo quieres para ti Si tú dices Señor yo voy a bendecir tu obra Señor yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro El Señor te va a bendecir A la vez nace Dios todavía Te lo puedes, gloria al Señor ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo lo que digo? Alabado sea el Señor El Señor te va a ayudar Alabado sea el Señor O sea todo lo que hagamos que sea para glorificar al Señor Y no para éxito personal Porque cuando tú procuras buscar al Señor Y glorificar al Señor Automáticamente la gloria de Dios te da éxito Sin que lo busques ¿No lo creen? Entonces como me explican Lo de una misión divina en África Yo nunca he estado allá O en la isla Dominicana Si nunca he estado allí ¿Cómo me explican eso? Porque cuando buscas la gloria de Dios La presencia de Dios Si la presencia de Dios tiene emanaciones Y las emanaciones Son bendiciones que Él te da Cuando tú buscas su presencia Buscas su presencia Y vas a tener un Vas a tener un sinnúmero De bendiciones Con las que tú ni siquiera contabas Ni te pasaban por la cabeza No le entiendo pastor Está muy loco usted esta noche pastor Bueno, te voy a explicar de esta manera Norma está operada Y no puede brincar Pero ella jamás De los jamases Si tenía fe Pero jamás de los jamases Ella iba A tener en su corazón Gozarse Y adorar al Dios del cielo De que estando operada En Houston Su hijo Edgar Está adorando ahora a Dios Y brinca por ella ¿Cuántos años orando por Él? ¿20, 30? ¿Sabrá Dios? ¿Cuántos? Bueno, está también casi ¿Cuántos años orando por Él? Ahora adora y glorifica al Señor Y en la mañana Lo calé Dije Edgar Va a estar en juego Los cabos de un perro ¿Qué onda? ¿Dónde lo vamos a ver? Dijo No va a verlo En la iglesia ¿Sabes qué hizo Edgar? Sacó al Dios del cajón Y lo metió en su corazón Ya no está en el cajón Ya no está arriba del tablero Ya no está en la pared Ya no está en el cajón Ya no está en la cartera Ahora está En otras palabras Me atrevo a decir todavía Tenemos el ejemplo de Silvia Tanto orando por Jairo Y ahora predicador y rapero Y lo bueno es que no han guardado tanto Y no va a ser ropero Pero rapero y predicador Amén Y amante de las escrituras Y entregan más en Cristo Por todas partes Maestro en la escuela dominical Cuando ella lloraba Ella lloraba Lágrimas amargas Salva mi hijo Salva mi hijo Y el Señor Como ella procuraba la gloria El Señor le dio todavía Más de lo que ella esperaba Sea obediente Que espíritu trae Alabado sea el Señor Amén Por eso Por más difícil que se vea la batalla Yo sé Que mi Dios no está en el cajón Está conmigo Camina conmigo Duerme conmigo Camina conmigo Pilea la batalla Por mí Muchas de las veces Nuestra solución Contra Satanás Ha sido tener fe O sea Nuestra derrota Contra Satanás Ha sido porque tenemos fe En el cajón Y no en el Dios del cajón Y al final No somos respaldados Por Dios Analiza bien Cómo ha cambiado Nuestro vocabulario Vamos a la iglesia Ahora hemos asociado Nuestro éxito Con ir a la iglesia En vez de ser la iglesia Vamos a la iglesia Si la iglesia yo la traigo Cómo voy a la iglesia Si yo la traigo Donde andes La iglesia está contigo Porque tú eres la iglesia Cuando te hagan enojar Tu hermano Le vas a dar una galleta ranchera Acuérdate Es la iglesia Y es el Señor Es del Señor Que el Señor dice Es mi iglesia Cuando le das una cachetada A tu hermano Se la das al Señor Cuando robas a tu hermano Se la robas al Señor Perdónenme Pero yo voy a decir algo Que ustedes me conocen Lo fuerte que soy Porque no ando Aguando vueltas al asunto Aquí alguien hace Un negocio Y los demás le piden Fíjame, fíjame, fíjame Y luego se hacen locos No le pagan Arrepiéntase en esta noche Y pague sus cuentas No estande diciendo Que soy cristiano Y que ande cante Cante y cante Predicando y adorando Miren Miren Escúchame bien Vamos a la iglesia Lo hemos asociado Nuestro éxito Con ir a la iglesia Tengo éxito Porque voy a la iglesia No, tengo éxito Porque tengo a Dios En mi corazón Tengo éxito Porque tengo a Dios En mi corazón Tengo esposo Porque tengo a Dios En mi corazón Mis hijos están saludables Porque tengo a Dios En mi corazón Aleluya Nunca me falta Que comer Ni que vestir Porque tengo a Dios En mi corazón No está en un cajón Está en mi corazón A su nombre Como dije Todo lo que hablo Es para los de la televisión No para ustedes Entonces ¿A dónde se ha ido La presencia de Dios? ¿A dónde se ha ido La presencia de Dios? Están haciendo una guerra Tremenda Y sin la presencia de Dios Peleando contra los filisteos Y sin la presencia de Dios Guerreando contra ellos Y sin la presencia de Dios ¿Cuánto no cayeron En el campo de batalla? Cuatro mil Y cuando se dieron cuenta Que cuatro mil Habían caído En el campo de batalla Regrésate papá Algo está pasando La victoria no es de nosotros Alabado sea Señor Regrésate Y luego los ancianos Se juntaron Hicieron juntas Y reuniones Y dijeron ¿Sabes de qué? Vamos a mandar por el arca ¿Sabes de qué? Se nos fue ¿Cómo es posible Que se van a ir a la guerra A pelear Si cada vez que Israel Salía a la batalla Era un mandato De Jehová Por medio del mandato De los profetas Y del rey Que tenían que consultar Primero que todo El arca del Señor O sea La presencia de Dios Se fueron Sin consultar nada No entiendo Por eso siempre Tenemos que estar Listos Y discerniendo Todas las situaciones Que vienen a nuestra vida Porque va a haber veces En que metes la pata Sin darte cuenta Lo bueno es que el Señor Está siempre Con sus brazos abiertos Y perdona Y nos ayuda Y a veces Sin merecerlo Pero como él es el Señor Él sabe lo que hace No se lo merece Es tremendo Es tremenda Bueno el Señor Sabe lo que va a hacer Deja que toque la trompeta A ver quién va a entrar al cielo A su nombre A su nombre Pero a dónde se ha ido La gloria de Dios Estados Unidos empezó Empezó La constitución Con los padres Con los padres De la nación Estados Unidos Empezó Cristiano Empezó Adorando a Dios Por eso huyeron De Inglaterra Por la persecución Que había allá Alabado sea el Señor Y se vinieron Hacia acá Hacia las Américas Y llegaron a Estados Unidos Señor Y empezó Los colonos Empezaron Con la constitución Empezaron Con religión Empezaron con cristianismo La pregunta es A dónde se ha ido La gloria En otras palabras Cuando llegaron Los colonos Traían La presencia Con ellos A dónde se ha ido La presencia Que ahora Hasta nos Avergüenza Una sinagoga En donde tumbaron Nuestros edificios En el 911 Señor reprenda Al diablo Hermano Pero es que Dios Es amor Si Dios es amor Pero también le dijo A los fariseos Víboras Y le dio Chicotazos Y nos aventó Para afuera Y Dios es amor Ayer puse un montón Hay que orar Hay que orar por ellos Perfecto Si Hay que evangelizar Hay que movernos Hay que movernos Porque tenemos Al Dios del cielo Y lo tenemos Metido En un cajón Un cajón Bendice a Dios ¿Sabes qué sucede? ¿Por qué el diablo Le tiene miedo A misión divina? ¿Sabes por qué El diablo Le tiene miedo A la unción Del avivamiento? ¿Sabes por qué Satanás Y sus huestes Malignas Le tienen miedo A una iglesia Que ayuna Y que ora Y que están Zafados Para adorar Y glorificar a Dios Y que no tienen Reloj en la pared Gloria al Señor Y que brincan Y saltan Gloria al Señor Y tanto el niño Como el anciano Adora Y glorifica Con libertad Y con gozo Alabado sea el Señor ¿Sabes qué sucede? Un abogado En Adams New York Turbado Por el estado De su alma Se fue a un bosque Brincó una barda Se fue a un bosque Y junto a unos troncos Secos Oró Y experimentó Una dramática Conversión Dios le habló Y dice Aquel hombre Que olas De amor Líquido Pasaban Sobre él Al día siguiente Dejó su puesto En la barra De abogados Su nombre Era Charles Finney Ocasionalmente Durante sus predicaciones Cuando hablaba Del infierno Las iglesias Empezaban A oler a humo Así tan poderoso Era el hombre Dicen Los libros De historia Del avivamiento Lo máximo Sucedió Cuando en marzo 9 de 1800 Terminó Una serie De predicaciones De avivamiento De seis meses Seis meses De avivamiento En la iglesia Fíjate donde empezó El avivamiento En la iglesia Presbiteriana De Rochester New York Donde la ciudad Entera Fue impactada Con su predicación Cien mil Almas Fueron convertidas En seis meses Las tiendas Se cerraron Por falta De negocio Se cerraban Se cerraban Para que fuera De los servicios Del hombre Este Las tabernas Las cantinas Se quedaron Sin negocio El crimen Bajó Tres Tres tercios Más Las cárceles Estaban vacías Por dos años Este fue El avivamiento Más reconocido En la historia De los avivamientos Del mundo Del mundo Y en la historia Americana En Estados Unidos Este hombre Fue el ejemplo A seguir Por D.E. De Moody Por Billy Sunday Y por Billy Graham Eso es lo que puede hacer Alguien Cuando verdaderamente Saca A Dios Del cajón Y lo mete En su corazón Y le permite Que haga Lo que él quiera En su vida Yo sé que algunos Que me están Escuchando en la radio Y la televisión Ya están Se creen Que están fuera Del alcance De la gracia de Dios Pero déjenme decirles Que no La gracia de Dios Es poderosa La gracia de Dios Está latente La gracia de Dios Aleluya Nadie la puede detener La gracia de Dios Está fluyendo Como un río De agua viva A través de todo México Así como están Fluyendo los ríos También la gracia De Dios Está fluyendo Por todo México Sabías tú Que a pesar de los ríos A pesar de la mafia A pesar de los cárteles Ahorita México En muchas de las regiones Donde estaba Completamente hundido En la idolatría Y en el pecado Están viviendo Uno de los más poderosos Avivamientos Del país de México El arca fue capturada La presencia de Dios Se fue de ellos Presencia de Dios Se fue de ellos Saluda a alguien Y dile 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 Todavía traes el arca O el pingüino Ya te la robó Dile 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 Todavía traes el arca O lo matas Ahí unos cuantos Panditos Ahí tirados En el piso Lavados Señor Dile Dile Alaba Alaba A su nombre A su nombre Amén Cuando se fue el arca Se fue la esperanza Pero ¿sabes de qué? Era una esperanza falsa Porque Jehová Ya no estaba con ellos Cuando la gente Pone a Dios En un cajón Entonces pierden La esperanza Y automáticamente Pierden La presencia de Dios Porque la presencia de Dios Es la que produce esperanza Si no hay presencia No hay esperanza Si hay esperanza Hay presencia Si hay presencia Hay esperanza Busca la presencia Y habrá esperanza Así Con la presencia Lleno de la presencia Crees que tus familiares Van a ser salvo Un día No muy lejano Con la presencia Crees que te van a subir En el trabajo Depuesto Con la presencia Aleluya Con la presencia Te vas a enseñar A tocar el piano La trompeta La batería O algo más Gloria Señor Aunque no sepa tocar Ni la puerta Con la presencia Es posible Todo Es un hombre Aleluya 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 Yes Aleluya Cuando la gente pone a Dios En un cajón Aleluya Aleluya Pierden La esperanza Aleluya Debe estar en un cajón Debe estar en un Dios vivo A su nombre A su nombre Cristo vive ¿Sabe qué? Lo que pasa Que asociamos la presencia Con muchas cosas Vemos a la religión Como una medicina En lugar de ver De ver De ver La religión Como una presencia Para poder vivir Una vida victoriosa Una vida llena De la presencia Vemos 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 Al Señor Vemos La iglesia Vemos Lo espiritual Como una medicina Estoy enfermo Ahora se oren por mi Aleluya Tengo este problema Ahora si voy a ir a la iglesia Me está yendo mal Alabado sea el Señor Me corrieron del trabajo Ahora si voy a orar más Ahora si voy a ayunar más ¿Por qué no? Lo haces antes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué perder el trabajo? Mejor ¿Por qué no ayunar? ¿Por qué no orar? Aleluya ¿Por qué no buscas la presencia de Dios? Para que no te corran Aleluya Aleluya Y yo le quiero decir En esta noche Mira Alguien que me está viendo Aquí en la televisión Dice ¿Sabes de qué? Es que Porque lo que predica El pastor que no bebo Una vez me dijo alguien El pastor que no bebo Le está lavando el coco A todos ¿Sabes una cosa? Desde el 2000 Tanto avivamiento Ya hay mucho lavadero de coco ¿No? Por eso brinca Por eso saltan Porque son puras emociones Así cuando vas a ver A Luis Miguel Estás todo amargado ¿Qué? ¿Verdad que usas las emociones? No pues sí Pero es Luis Miguel Pues acá está uno más grande Pelado Es que tanto tiene El dientón ese El dientón ese Alabe Estoy hablando en serio Gloria al Señor ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Sí, sí En serio Alabado sea el Señor Para siempre Esa es la verdad Alabado sea el Señor Si tú te mentes Y dejas el orgullo a un lado Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti